Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en el corazón del Callao y para contarles que el día de ayer al promediar las tres y media de la tarde fuimos a transmitir eh un acto un joven fue baleado eh fueron tres tres impactos de bala que impactaron en el joven y hoy nos encontramos con la señora Marilyn Marbelli Ramos Calle quien es la madre del presunto autor de los disparos el menor de las iniciales MCR de dieciséis años quien tiene un pedido para hacer a a las autoridades a su hijo y estamos aquí con ella para poder este cubrir esta información. Señor ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la mamá del presunto autor de la balacera que dicen que ha sido mi hijo. Yo no yo y por hoy lo se llaman ustedes porque yo no quiero que esto siga siga en esta situación yo quiero la policía sabe que han venido a mi casa varias veces yo estoy colaborando con la policía mi hijo desde que mi hijo este falleció su padrino mi hijo no es la misma persona me dejó de estudiar inclusive ya no fue a su boxeo y mi hijo desde ahí se fue de mi casa se desapareció de mi casa iba venía iba venía cada tres cuatro días iba venía y si es verdad él ayer estuvo aquí en mi casa pero él se puso normal después ya cuando me dijeron de que mi hijo estaban buscando a mi hijo y todo ya perdí comunicación con mi hijo yo quiero que la familia me entienda a mí yo no puedo apoyar eso si mi hijo ha hecho esa monstruosidad le pido hijito encarecidamente entrégate Michael entrégate nos están amenazando ya me están amenazando a mí a tus hermanos a tus primos inclusive a tu primo ese chico no sé si será menor de edad o no el chico Luis Sebastián que le dicen pon si lo ha amenazado que lo va a matar a Junior tú sabes que tu primo es una persona discapacitada hijito si tú has hecho un daño por favor entrégate entrégate y le digo a la mamá a los familiares de ese niño que yo me pongo en el lugar de ella yo no puedo no puedo no puedo alcahuetear no soy una alcahueta señora ustedes han venido a amenazarme a decirme pero yo no soy alcahueta señora yo quiero entregar a mi hijo por eso le pido a mi hijo que si él ha sido que se entregue por favor que me diga dónde está con quién está yo no sé nada de él y las autoridades así sigan viniendo 10 20 30 veces a mi casa yo le voy a abrir las puertas de mi casa pido las garantías del caso por favor señora usted nos comenta que hace ya bastante tiempo que su hijo no tiene una un lugar fijo en el que en el que él se queda a a pernoctar a dormir dígame desde cuándo más o menos es esto que él se que el joven ya no vive con usted será se cuestión desde que como le digo falleció su padrino y mi hijo cambió rotundamente mi hijo ya no venía a la casa a dormir iba venía se iba después de tres cuatro días venía a veces ni venía él cambió rotundamente hasta a mí no me hace que no me hacía no me hacía caso efectivamente pero no por eso que no vivía conmigo no deja yo de ser su mamá y que yo no voy a apoyar esas cosas por eso yo estoy yo ahorita estoy acá y estoy con todos los nervios toda mi familia le pedimos si es que mi hijo ha sido que por favor se entregue se entregue para acabar con esto no queremos más más asesinatos más estar así eso sobra no se puede vivir así hijito michael entrégate por favor si es que tú has sido entrégate aunque sea llámame llámame la policía ya tiene mis números ya tiene tus números llámame aunque sea dime algo dónde está porque tampoco no sé dónde estás tú señora en qué circunstancias se enteró de que lo estaban acusando a su hijo de este presunto acto no de los disparos que realizaron al joven el día de ayer a las tres de la tarde aproximadamente el joven se encuentra delicado en el hospital daniela cides carrión en qué circunstancias usted se toma conocimiento de que lo estaban acusando su hijo cuando la policía viene y lo busca y yo le dije a la policía que si él había estado acá pero de ella se había ido y no me contestaba el celular la policía lo ha venido a buscar y me me quedé impactada porque yo no voy a permitir que mi hijo haga ese daño es un menor de edad al igual que al igual que mi hijo su menor hijo al promediar digamos las tres de la tarde del día de ayer dónde se encontraba él vino estaba en la parte de abajo de mi casa porque yo vivo en un tercer piso él estaba en la parte de abajo y si estuvo ayer acá en mi casa si estuvo pero luego luego este me pidió la plata y su comida y de ahí se fue sin ninguna sospecha yo como mamá sin ninguna sospecha sin nada no 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 pensé que si lo están implicando si él ha sido no sabía yo nada hasta que la policía vino y me dijo y también han venido en la mañana están viniendo este seguido están viniendo para decir se comunica conmigo desde cuándo es que la policía se ha acercado usted cuál ha sido el primer contacto que se ha tenido con la policía desde ayer a las seis siete de la noche y cuál ha sido el proceder de la policía que le han dicho hasta el momento o qué diligencias han realizado con usted que se entreguen que él se tiene que entregar y yo estoy dispuesta a colaborar si la policía va a seguir viniendo yo estoy dispuesta a colaborar si mi hijo se comunica conmigo ténganlo por seguro que yo le voy a comunicar a ustedes se lo voy a comunicar usted le consta está segura que su hijo ha sido el autor de estos disparos o sin o o qué es lo que usted exige para no 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 a mí la policía venía a decir que es un presunto autor pero que es un presunto autor y que como él se está yendo no este está más este que le digo se está implicando más que de la cara claro para que él este diga no cierto este si él ha sido en qué circunstancias o si eso no es pero yo no sé nada de mi hijo como las personas piensan de que yo lo tengo los familiares yo no tengo a mi hijo si yo lo tuviera yo se lo entregaría porque yo también soy mamá yo no quiero lo que esa señora está sufriendo yo no quiero pasarlo por eso le digo a mi hijo que se entregue que ya basta con estos señores ya basta usted se pone en el papel usted también es madre usted se pone en el papel de esa madre de ese joven que es que ha sido que ha sido perjudicado yo entiendo esa señora cómo está es su hijo es su hijo yo no quiero pasar lo que la señora pasa entiendo a sus familiares pero sabiendo de que yo estoy colaborando con ellos cómo van a venir a atacarme a mí o sea si yo no sé nada de la parte eso vienen a atacarme vienen a amenazarme que si el chiquillo dios no lo quiera porque estamos orando aquí en mi casa dios no lo quiera a esa criatura le pasa algo se la van a agarrar con nosotros cómo se siente usted señora después de todo este este calvario que está viviendo cómo quiere que yo me sienta señor me siento con la soga al cuello la desprotección de de lo que de que le puede pasar algo a cualquier de mi familia cuando mi hijo no está acá no está no sé qué cosa por más cómo puedo ayudar cómo quiere que yo me ponga cómo puedo ponerme en el lugar de esa señora si yo se lo quiero explicar y la señora no me deja explicarle la entiendo pero ya más no puedo hacer estoy pidiendo por eso garantías contra mi vida porque me están amenazando a mí están amenazando a mi familia en todo caso usted quiere dejar claro qué es lo que quiere qué mensaje quiere darle a los familiares de este joven que fue ayer afectado por esta balacera que si mi hijo es culpable que mi hijo pague y si se trata de que yo si mi hijo se comunica conmigo yo estoy dispuesta a darle a la policía para que mi hijo se entre eso sí se lo digo a la señora no puedo ser alcahueta de algo que está haciendo si es que él ha sido señora para terminar digamos la entrevista digamos el 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 su hijo cuando pasó estas la la balacera del día de ayer usted no tuvo ninguna sospecha de nada de lo que de lo que pasaba cuando él estuvo aquí no como yo me voy a voy a pensar que él ha sido si él ha subido él ha estado acá abajo normal él ha hecho sus cosas normal y de ahí se fue y cuando ha llegado la policía usted cómo ha colaborado con ellos qué es lo que le ha dicho qué es lo que le ha informado qué ha podido facilitarle a la policía la entrada de mi casa la que está en sus cuadernos su uniforme que no estudia eh todo le he facilitado todo mis números todo que me expliquen qué es lo que estaba pasando porque hasta yo no sabía nada hasta ahí no sabía nada después este por el celular de una vecina me dijo mira están sindicando a tu hijo y ahí me enteré porque dije si la policía ha venido y las veces que venga la policía a mi casa yo voy a abrir las puertas de mi casa que rebusquen todo que hagan todo lo que es su proceso de ellos yo su investigación yo estoy dispuesta a colaborar con ellos yo estoy dispuesta a colaborar con ellos es decir usted ha facilitado el ingreso a la policía para que pueda ingresar a su domicilio sí sí yo les he bajado les he abierto la puerta les he dicho que pasen les he indicado todo todo han visto que estoy viviendo que vivo con mis hijos que vivo con mi hermana con sus menores hijos y por eso como le digo hoy 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 ha venido en la tarde han venido porque yo estoy colaborando han venido acá a mi casa y también ha vuelto a venir la policía pero ya un poquito agresiva no porque decían de que él estaba acá yo les he abierto la puerta pero han roto la puerta porque es verdad de que yo bajo este es un trecho entonces han pateado la puerta y la familia del chico nos ha amenazado me han amenazado a mí como le digo a mi sobrino que tiene una discapacidad que es menor de edad un chico que no sé si será mayor de edad o no que es Luis Sebastián que le dicen pon si él lo amenazó a mi hijo a mi sobrita desde cuando usted no sabe nada de su de su menor hijo desde ayer desde ayer no tengo ni siquiera yo sé dónde está mi hijo porque usted ha intentado comunicarse con él lo llamo por celular la misma policía ha sido testigo que yo lo estoy llamando por celular a mi hijo y no me conteste el celular yo ahorita no sé cuál es el paradero de mi hijo y no es que lo tenga escondido porque no puedo esconder algo que si él ha sido tiene que pagar no podemos seguir con esto señor por eso yo me estoy haciendo presente a los familiares que como les digo que si mi hijo es culpable yo lo voy a entregar si es que yo sé algo de mi hijo y con la policía que siga viniendo que yo voy a tenerle las puertas bien abiertas pero también pido las garantías para mí y para mi familia usted está solicitando garantías tiene miedo de lo que le pueda pasar tengo miedo si de verdad como la familia ha venido a amenazarme si tengo miedo que de lo que nos pueda pasar a nosotros amenazarnos a toda mi familia si es que algo malo le pasa al chico no que Dios quiera que no le pase nada a este chico correcto pues es la información que tenemos a estas horas de la noche una madre desesperada que pide a su hijo que se entregue a las autoridades para que puedan continuar con las dirigencias como menciona la señora no le consta que su hijo sea el autor de los disparos pero ya está dispuesta a colaborar hace un llamado también a la familia que ya está dispuesta a colaborar en todo momento finalmente señorito para conversar repita nuevamente lo que usted solicita a las autoridades a su hijo a los familiares de esta víctima de este menor yo pido las garantías a la policía por favor contra contra mi familia a favor de la familia mía y de mi familia con todos y si mi hijo es culpable que pague le digo a la familia que que lo sigan buscando mi hijo Dios mío hijito entrégate por favor maiquelito entrégate ya basta entrégate por favor entrégate si tú no has sido entrégate ya esto ya no puede seguir así ya no puedo estar así señor yo vivo un calvario único que la policía venga que me llamen me digan que algo le pasó a mi hijo que yo no puedo ni salir señor no puedo ni salir cuando yo yo soy de la mujer que sale a hacer su mercado me voy para acá no puedo no puedo salir porque tengo miedo que algo me pase por lo que las la como se llama la familia del chico me ha amenazado nos ha amenazado a todos nos han amenazado señor es la información que tenemos a estas horas de la noche del corazón del callado como habíamos transmitido el día de ayer a las tres de la tarde promediar más o menos las tres de la tarde un joven fue baleado y el la petición de la madre es a las autoridades garantías para su vida a la familia está pidiendo del joven agraviado que ella está dispuesta a colaborar con las autoridades con las diligencias que sean correspondientes y a su hijo y está solicitando que se entregue para que pueda continuar las investigaciones no esta es la información que tenemos a estas horas de la noche del corazón del callado invitamos a todos nuestros seguidores que puedan compartir esta transmisión para que más chalacos puedan saber lo que viene pasando en esta parte de la región garantía de vida para mi familia señores la señora recalca las garantías de vida para su familia y desde el corazón del callado recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande del callado y desde el corazón del callado para prensa chalaca tv informó josep rojas chalaca tv informó josep rojas a la